El fin de semana estuvieron los ojos de todo el mundo puestos en lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Es muy dinámico lo que está pasando. Hace un ratito habló el presidente de Ucrania y le pedía a la Unión Europea que les deje ingresar a Ucrania como parte de este bloque de forma inmediata. Agradecía el apoyo que le han dado a nivel público, pero está solicitando que Ucrania pueda unirse a la Unión Europea y ser parte, como les decía, de esto con todo lo que esto puede llegar a significar. Vamos a ver cómo repercute esta declaración del presidente ucraniano en las próximas horas. Lo cierto, ¿qué pasa aquí a nivel local? ¿Cómo ha repercutido? Bueno, todos los uruguayos que se encontraban en Ucrania ya lograron salir del país. Esto informó Cancillería a través de un comunicado. Los dos compatriotas que permanecían en territorio crucero a la frontera hacia Polonia en el día de ayer. El ministro de Relaciones Exteriores informó de este modo que todos los uruguayos que se encontraban allí en Ucrania al momento de la invasión rusa salieron, lograron salir del país. Los compatriotas que permanecían allí, bueno, tuvieron la ayuda de Cancillería para lograr escapar. Recordemos que había unos siete uruguayos, entre ellos el futbolista Carlos de Apena, habían podido abandonar el país. Siete de ellos, quedaban dos en el día de ayer. A las últimas horas lograron también salir de Ucrania. Algunos connacionales ya están viajando a otros destinos europeos. Otro grupo permanece en un hotel en Polonia que dispuso el consulado en Creocovia, en coordinación con la sección consular de la Embajada de Uruguay en Finlandia, para recibir a los compatriotas que cruzan la frontera y brindarles alojamiento, alimentación, atención de salud en el caso de ser necesario. La Cancillería comunicó que todas las personas están en buen estado de salud y tienen contacto permanente con las autoridades que están siguiendo de minuto a minuto de lo que les ocurre para intentar darles una solución ante esta terrible situación. Hablamos de polémica hoy más temprano. ¿Qué pasó? Bueno, el viernes la OEA tuiteó a través de sus distintos canales de comunicación de conocer una condena a Rusia por la invasión a Ucrania con 24 banderas de países americanos entre los que no se encontraba Uruguay. Esto generó ruido, polémica, un ruido fuerte incluso dentro de la coalición de gobierno. Esta declaración de la OEA que consideró, condenaba y consideraba repudiable lo que hizo Ucrania, decía, se condena enérgicamente la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania por parte de la Federación Rusa, sin la adhesión de Uruguay, generó intensas comunicaciones entre dirigentes y legisladores del oficialismo. Esto sucedió luego de que Cancillería le indicara al embajador ante la OEA, Washington Abdala, que no lo hiciera. Abdala había argumentado sobre la necesidad de adherirse a la resolución en virtud del contenido de la misma y de las numerosas adhesiones que tenía. Sin embargo, desde Cancillería definieron, resolvieron no hacerlo y así lo informaron y por eso Uruguay no estaba allí, no aparecía en la bandera uruguaya. Una vez que esta noticia tomó notoriedad, Cancillería divulgó un comunicado en el cual argumentaba su decisión. Decía, Uruguay, al haber realizado ya manifestaciones públicas contundentes respecto a la invasión al territorio ucraniano y condenando tales acciones, y al igual que otros países, realizó su propia declaración sobre el tema coincidente con la posición adoptada por Cancillería uruguaya y al señor Presidente de la República de condenar a la intervención militar rusa. Además, recordaba que los planteos del abogado Washington Abdala, representante de la OEA ante Uruguay en la ascensión del Consejo Permanente, donde se manifestaba la misma línea que el resto de los 24 países que sí firmaban la moción. Lo cierto es que en la calle Pobo el Presidente de la República llamó directamente al Canciller Francisco Bustillo este fin de semana y le ordenó que más allá de las declaraciones personales, particulares, de forma individual que había hecho nuestro país, que Uruguay se adhidiera a dicha declaración, y fue entonces que la OEA confirmó la tarde de ayer que Uruguay se suma a esta declaración sobre la situación de Ucrania, a la que 24 de los 34 miembros suscribieron el día viernes, 48 horas después de que se da inicialmente este comunicado, Uruguay aparece entre las banderitas, entre los países que están formando parte, les repito, 24 de 34. Esto generó algunas discrepancias y que algunos integrantes, algunos legisladores de la coalición salieran a discrepar y a lamentar que Uruguay se demorara en esta decisión. Al parecer se dieron algunas diferencias en comunicación o destiempos a nivel de Cancillería, a nivel interno, pero lo cierto es que Uruguay forma parte de esta declaración de la OEA. Muy bien. Muy bien, gracias Lu. Vale. Vamos a...